Ya me ha roto otra uña, de verdad Me las he pintado para nada Tengo que volver guapa, dije mira que cueva O sea, me ha roto otra uña Con los pies descalzos, que asco Anda, yo voy a ponte unos calcetines Que es mi cama Está el todo limpio Que te pongo unos calcetines No, eso no vale Encima se te quedan los dedos tiesos Con el frío que hace, no sé como se te quedan así Anda, ponte los calcetines Para vos, kids Porque para los de los mayores no puedes Y todo el... Yo odio las patillas Es que mira Hasta donde me llegan Que asco, que asco de patillas Hola chasitillas y bienvenidos Otro día más a mi canal Y hoy vengo con... Y hoy vengo con este niño Que ya lo estabais echando de menos vosotros por aquí Por mi canal Sin quien no lo conozca Se llama... Pablo Tienes... Tengo 12 años Muy bien, muy bien Eh, vampiro Hijo, que asco maldad Bueno, pues hoy traemos un vídeo de un challenge No sé cómo se llamará Así que lo veréis por el título Porque lo tendré que buscar Me tendré que buscar la vida Para encontrar el mierda del título Pero vamos, consiste en que Él se pone unos cascos con una música a tope Y yo le intento decir algo Y él tiene que adivinarlo Venga Todo va a ser así, eh, improvisado No tenemos ni guión ni nada O sea, nos acabamos de poner aquí en la cama a grabar Así son mis vídeos, chicos Bueno, va a empezar él Eh, él Y si... Va a empezar él Escuchando música Por eso ya se ha puesto los cascos, eh No me ha dejado ni decidir quién de los dos los iba a poner Es que me han dicho que traigan los cascos Y pues como los cascos son míos Tu lógica no falla Vale Pues venga Voy a elegir una canción Vamos a traer aquí el este ¿Cáles lo tienes? ¡Hostia! Bueno, que no se puede! Buena, buena, buena ¿Por qué no se puede? ¡Qué mierda! El móvil es siempre Claro, en el iPhone XR pues no hay para meter un auricular así Don't worry, babies Tengo una cosita aquí Esta cosa de aquí Que es como un adaptador ¿Vale? Esto de aquí ¿Ves por qué tienes el adaptador? Escucha bien Pues yo no escucho nada Pues voy a la fucking mierda, ¿no crees? Bueno, chachetillas Como ya sabéis O sea, como esto no funciona No lo reconoce mi móvil Con lo cual Hemos cogido su tablet Y pues sus cascos Vamos a poner la música en su tablet No en mi móvil Y vamos A ver Voy a elegir yo una canción La que a mí me dé la gana Te vas a joder un poco Pero que no empiece a ser el tester o electrónica Y te voy a hacer una pregunta Vale Y tienes que respondérmela ¿Vale? O sea, no voy a hacer... No voy a decir una frase y me la tiene que decir Si no... Que no me tienes... No tienes que decir... Decir la frase que yo digo Si no contestar a mi pregunta Vale Espero que no escuches Espero... Es que no lo he escuchado yo por ahí Está, 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 está Está a tope, está a tope, hija puta Está a tope Vale, vale No está a tope ¿Me escuchas? ¡Ay, no, Bessy! ¡Mierda el daño! No, me has escuchado ¿Cuál es mi color favorito? ¿Cuál es mi color favorito? Pero te voy a romper la pregunta No, tienes que contestarla ¿Cuál es mi color favorito? A ver, repítelo Un poquito de dentro Es que si no, no lo ves ¿Cuál es mi color favorito? A ver ¿Azul? No Ya has perdido ¿Gris? Claro, sí Venga, ahora me toca bien poner bros Me voy a quedar... ¡Uy! ¡Qué real gamer! ¡Hostia, qué guapada tú! Vale Cédate ¿Cuál es mi animal favorito? ¿Qué? ¡Revite! ¿Cuál es mi animal favorito? ¿Cuál es mi color favorito? No ¿Has dicho cuál es mi color favorito? Va, sigue Es como, pregúntame otra vez ¿Cuál es mi animal favorito? ¿Cuál es mi animal favorito? ¿Cuál es mi animal favorito? El perro El gato Toma Venga, siguiente Me toca a mí Ahora tienes que repetir lo que yo diga ¿Me escuchas, cabrón? ¿No te escuchas? ¿Tu culo? ¿Me escuchas así por la cara? Joder Tengo el culo escocío Tengo el culo escocío Eso no vale, tío Lo adivina la primera Leída de labios Sí, sí Leída de labios Tu madre Chúpame un huevo Se ve guapo Chúpame un huevo Chúpame un huevo Repite Chúpame un huevo Chúpame un huevo Eres un litro de agua Eres una no sé qué de agua Repite Eres un litro de agua Eres una no sé qué Repite Eres un litro de agua Guau, ¿qué dices? ¿Eres una? Eres un litro de agua Repite Eres un litro de agua ¿Quieres un vaso de agua? ¿Qué dices? A ver, repite Eres un litro de agua Eres un vasito de agua Eres un litro de agua Eres un litro de agua Sí El sentido en la frase Ninguno, pero bueno Por las noches ceno muchas magdalenas Por las noches muchas payasadas Por las noches ceno muchas magdalenas Por las noches tengo muchas payasadas No sé Por las noches ceno muchas magdalenas Por las noches ceno muchas magdalenas Eres un cacho de mierda que no sabe limpiarse el culo Buñadizo Eres no sé qué, eres no sé qué Eres un cacho mierda que no sabe limpiarse el culo Joder Eres un cacho mierda que no sabe Eres una trompeta del culo No sé Eres un cacho mierda que no sabe limpiarse el culo Eres una Eres un cacho mierda que no sabe Sabe limpiarse el culo Un poco más corta, coño Amiga de qué A ver, di No sé, no sé Amiga de qué Amiga de qué Amiga de qué Poco más lento, coño Sí, si solo estás escuchándolo por uno No Qué tramposo Amiga de qué A ver, chica, de qué Joder Amiga de qué Pero no vale Eres un culo de mono y un coco Una lana Espera, espera, repite Eres un culo de mono muy bonito Eres un trozo mongolo de tierra Eres un mono con un culo muy bonito Eres un mono con un culo muy bonito He cambiado de frase como tres veces, creo He hecho una, dos y tres He cambiado tres frases Tío Porque digo, coño, tan largo no me acuerdo Tan largo no me acuerdo Con... Es que te quedas sin dicho principio Mocoro tierra de... Tierra Estás en un río Eres un pez en un río Eres un... Pez en un río Pez en el agua Porque estoy pasando la calabura Eres un pez en un acuario Eres un pez en un río Tengo un pez en el culo No me entero Eres un pez en un río ¿Tienes un pez en qué? Eres un pez en un río Eres un pez en un río Tengo un pez Eres un pez en un río Eres un pez en el río No, no, no Eres un pez en un río Ah, eres un pez en un río Sí Me metes de Haribos Ya, no te lo iba a poner en la boca ¿Tú también quieres uno? Lo siento Me lo hago yo Se escuchará hasta ahí la música y todo No Y no es lo pez en el río Ducha de guarro Soy un guarro No No Ducha de guarro ¿Eres una guarro? Eres una guarra No, gracias Ducha de guarro ¿Qué? Repita Ducha de guarro Aboja de música y te he escuchado Ducha de guarro No Eres un fuckboy Te doy una burguesa Sí, porque está re que te bueno, guapo Que me haces un escaneado, joder Eres un fuckboy Soy un fanboy ¿Fanboy? No, no Eres un fuckboy Soy un fuckboy Sí Eres una flor sin pétalos Ay, me estás hablando, ¿verdad? Joder ¿Qué? Eres una flor sin pétalos Eres una fuckboy sin brazos Eres una flor sin pétalos Repite Eres una flor sin pétalos Eres un pez sin patos Eres una flor sin pétalos Eres una flor sin pétalos Que me la ayude un médico, por favor, está loca No, no puedes Tú no puedes escucharlo Voy a decir eso a ellos Voy a decir eso a ellos Lo veo en el vídeo luego Digo luego Vale Le voy a decir algo Que no sabe De mi con los labios Que no sabe Y que se lo Y que le hice una jugarreta hace mucho Pero no lo sabe Así que se lo voy a decir ahora Cuando tenías 6 años Chucho Cuando tenías 6 años Cuando venías, chicos Cuando tenías 6 años Cuando tenías 10 años Sí, me da igual Sí, me da igual Cuando tenías 10 años Cuando yo tenía 10 años Y puse la mesa Y puse la mesa Se acabó Se acabó, se acabó No, 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 se acabó Mierda Mierda Me ha llegado el airecillo Y se que ha hecho con mi cara así Cuando tenías 10 años Cuando tenías 10 años Y puse la mesa Te che, queso podrido en los macarrones Repite Te che, queso podrido en los macarrones Te che Te che Te che Te che Te desee Te desee Yo también te deseo Te desee Te, te che O sea, te desee Me deseas, pero coño No Te che Te desee Te che Te che Te che Te che Te che Queso Queso Podrido Podrido En los macarrones A los macarrones Y por eso Y por eso Al día siguiente Al día siguiente Te dolió la barriga Gracias Gracias, eh Tienes la cara llena de granos Oye, eso duele ¿Cómo lo has escuchado? Tienes la cara llena de granos ¿Cómo lo has escuchado? Tienes la cara llena de granos ¿Cómo lo has escuchado? ¿Por qué eso? No sé Joder, me estaba haciendo polvo en los oídos Pues nada chachetillas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Que os lo hayáis pasado bien Esto ha sido una fucking mierda la verdad Bueno chachetillas Espero que os lo hayáis pasado muy bien Si queréis más vídeos con este pequeñín Lo dejáis abajo en los comentarios Con Chema olvidaros Porque va a ser un poquito difícil Una tarjetita ¿Una tarjetita de qué? Vosotros me lo dejáis abajo, ¿vale? Y ya está Así es más fácil Porque yo leo todos los comentarios Si puedes parar de tocarme la oreja Y destrozármelo mejor Pues nada chachetillas Os amamos mucho Os vemos en el próximo Y bueno, os veo en el próximo Nos vemos en el próximo Y este pues ya lo veis vosotros por... Pues yo que sé No tiene Instagram, ¿vale? Lo siento mucho Si tengo Si tiene Pero no os lo voy a dejar Tiene todavía 12 años, ¿no? Pues hasta que no he comprado los 13 Y me pregunta es Soy tu hermano y no sé ansiedad Me la sabía, fíjate Era 18 Te lo sabías 18, claro es que lo mío es fácil Que encima lo he cumplido con el interno Bueno, tretetillas Os amo Adiós ¡Aaah!